Señores amigos de YouTube, tenemos noticias de último minuto. Llegó la hora. Un avión de la DEA estaría volando a Cabo Verde para buscar a Alex Zapp. Nicolás Maduro ahora solamente tiembla en Miraflores. El gobierno de Cabo Verde ha actuado con honor al evitar los esfuerzos del régimen de Maduro para ayudar al secuaz a Alex Zapp a escapar. Así lo dijo Marco Rubio, senador de los Estados Unidos. Un avión de la DEA se va a trasladar para Cabo Verde para llevar a Alex Zapp a los Estados Unidos. Pero no será hoy por cuestiones técnicas. Agentes federales confirmaron que un avión G550 de la DEA con capacidad hasta para 14 pasajeros se encontraba a dos horas de Cabo Verde y se movió a otra isla para coordinar su traslado a Miami. Esto duraría 13 horas. El caso llegó a la Corte Suprema. La apelación de la defensa no tuvo éxito, pero solo con apelar podrían tener hasta dos semanas más. Es lo que se piensa, pero podría ser también en las próximas horas. Pero lo máximo serían dos semanas más. O sea, ya es un hecho, como lo han dicho algunos diputados de la oposición. Es un hecho. La DEA está lista para enviar un avión para buscar a Alex Zapp. Maduro se esperaría más o menos que reciba una orden de captura por parte de la DEA y funcionarios militares luego de que Zapp lo señale como el culpable de las violaciones a los derechos humanos, todos los hechos de corrupción, el uso de la banca estadounidense y la venta de ilícitos. El caso de Alex Zapp había sido elevado a la Corte Constitucional luego de una decisión no certificada por la Corte Suprema de Cabo Verde, pero hicieron omiso la sentencia del Tribunal de la CDAO. Recordemos, ¿no? Los... aquella corte de los países africanos en donde pedían la liberación total de Alex Zapp, pero eso lo echaron para atrás. Además, si extraditan a Alex Zapp, luego van por Nicolás Maduro. Eso lo saben muy bien. Es hora de extraditarlo a Estados Unidos para enfrentar cargos por sus crímenes en apoyo del régimen de Nicolás Maduro. El secretario Blenken y el Departamento de Estado han puesto esto como una prioridad. Así lo confirmó el senador de Estados Unidos, Marco Rubio. El gobierno de Cabo Verde ya aprobó la extradición de Alex Zapp. Un tribunal de apelaciones también aprobó la extradición. El Tribunal Supremo también lo hizo. Le queda como una última opción el Tribunal Constitucional. Y ya sabemos que el resultado básicamente será el mismo. Van a aprobar la extradición. Maduro ha hecho circo, funciones, protestas, bailes, nombramientos diplomáticos. Nada más falta que lo condecoren o que nombren a Alex Zapp como un príncipe. Pero ni así se ha podido escapar de la justicia de Estados Unidos. Cabo Verde continúa con la extradición. Y como dijimos, un avión de la DEA se prepara para llevárselo a Miami. Y adivinen Alex Zapp correcto. Va en contra de Maduro, va a cooperar con los Estados Unidos. Él había dicho que si el régimen podía sacarlo de alguna manera y él podía escapar a un país sin extradición, él no iba a cooperar con Estados Unidos. Pero de lo contrario, Zapp, de 49 años con familia, no va a pasar 60 años en la cárcel para cubrir a Nicolás Maduro. Total, al que quieren es a Nicolás Maduro. Una vez sea señalado, veremos una orden de parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para la captura de Maduro en territorio venezolano, como pasó con Noriega. El Comando Sur está vigilando porque se espera que Nicolás Maduro va a escapar horas después que Zapp llega a los Estados Unidos. Todo aquí es cuestión de tiempo. No es cómo, sino cuándo será atrapado, detenido Nicolás Maduro. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.